hola como están amigos bienvenidos a mi canal el diario de darío hoy día tenemos una novedad muy bonita aquí en huaçao ustedes saben que en huaçao está muy de moda en el cusco más que todo barques temáticos de aliens o de películas etcétera en esta ocasión tenemos un parque muy novedoso que es un parque temático de pokémones para todos los amantes de los pokémones y de los animes para llegar hemos caminado desde la pista principal recto pasando el puente y hemos volteado a la mano derecha hasta donde se encuentra este letrero y desde este letrero aquí no más al frente se encuentra este lugar vamos muy bien amigos la entrada para adultos está cuatro soles y para niños dos soles y de paso te regalan esta pokebola mira estamos pasando este lugar tan bonito bien decorado tiene un aire les cuento a un ambiente japones tipo anem así que está bastante chévere aquí nos encontramos con uno de los pokémones del equipo rocket se llama bufet la verdad que yo no recordaba muy bien los nombres porque yo tenía ocho años cuando yo veía este dibujo animado así que hay cosas que no me acuerdo pero ahí estamos que han pasado tantos años que no me acuerdo exactamente pero obviamente cuando era niño y yo sabía cada uno de los nombres de los pokémones que había así que y y y y Aquí estamos con el style de un pato Pokémon de esa época, ¿recuerdan? Aquí estamos con la última evolución de Borbasaur, es Benazor, uno de los muñecos, perdón, no si son muñecos o estatuas, pero que son uno de los Pokémon más grandes que están acá, muy bonito, y bueno, me hace recordar a mi infancia de hace 20 años, la verdad que algunos nombres ya me he olvidado por el tiempo, que ahora, porque en estos últimos tiempos, décadas, como que ya no he visto nada de Pokémon, nada, pero sí, estoy recordando mi infancia, ahora vamos, aquí nos encontramos con uno de los Pokémon más malos, malditos de toda esta serie de Pokémon, pero a la vez uno de los más bonitos y hermosos también, uno de los más poderosos, que es Newtube, aquí estamos haciendo cola, vamos a esperar a que terminen de sacarse algunas fotos, aquí estamos haciendo cola, vamos a esperar a que termine de sacarse algunas cosas, así que estamos haciendo cola, vamos a esperar a que termine de sacarse algunas cosas, una pena, vamos a esperar a que terminen de sacarse algunas cosas, así que tenemos estos cuartos. Tienes su falta, vamos a esperar a que termine de sacarse las cosas, casi la sanitización, deja tal vez que termine de sacarse todas estas cosas, cierren laicism, y así que terminamosâlentorando a gracias a todos ustedes. bueno amigos en este parque temático terminamos su recorrido es pequeño y pensé que era un poco más grande muy bonito pero les recomiendo que vengan más temprano porque suele haber mucha gente sobre todo creo los fines de semana y ahí bueno hay cola entonces no puedes sacarte las fotos que tú quisieras en esta ocasión antes de despedirnos antes de irnos dicen que viene un poco más y viene también sus dulcecitos que es un pokémon nuevo creo que creo que esto ya apareció después si ustedes saben el nombre dejen en la cajita de comentarios que pokémon es bueno amigos nos vemos chao hasta la próxima